Caminante, ahora, tú y lo que te he construido. La que camina, pero tal vez ya estarás buscando la noche en cualquier calle. Lo que no sé es qué seremos mañana, cuando en mis manos estén las respuestas, cuando tengas los pasos cansados. Soy Daniel y me gusta la poesía.